Música Bienvenidos a nuestros miembros clásicos. En este mes de octubre, mes de gala, mes de aniversario de la cofradía 20 años, tenemos algo que nos viene de la vieja Italia. Un pollo chiveta es un Chianti clásico, denominación de origen controlada y garantida, que la van a identificar como corresponde con el famoso galonero, que le da identidad a esta denominación desde 1716, una de las más antiguas del mundo. Y un clásico, Sancho Vez. Efectivamente, clásico significa que viene del sitio histórico de la producción del Chianti. Bueno, en vista tenemos un color cereza profundo, brillante. En la nariz, las notas frutales de fruta roja, ácida, clásica del Sanchovese, guindas, cerezas, un poquito de cuero, algo de laurel, especias. Ah, y en boca se siente un clásico Chianti, ¿no? Con ese sabor a fruta. Seco. Seco, frutal, tiene tonitos de especies. Un final de boca de fruta roja, pero acidita, que hace esos típicos huequitos, ¿no? En la boca hay una acidez que invita a pensar en un maridaje clásico. Un prosciutto, con una pasta al pomodoro. Con una pasta al pomodoro, la acidez del tomate con la frescura que tiene este vino va de película. Sí, está espectacular y les espero que los disfruten mucho. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarles el día 20 y 21 a festejar con nosotros los 20 años de la cofradía de vino en el Ichimbía. Así es que les esperamos. Salud. Por 20 años más. Por 20 años más. Salud.